Es hora de buscar a Aki, no sé si yendo por aquí podremos llegar. Vale, tengo que bajar al puerto y coger un bote. Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Loco! ¡Loco! ¡Adote más! Te roba y luego te vendo lo que es tuyo. Sí, cargateo. No tienes nada, si no tienes nada. No tienes nada. Si tuvieras algo pero que no tienes nada. Aquí tengo un montón de cosas que no sé si se puede vender. Esto sí. Tendría que haber algo como vender basura que no sirve para nada. Bueno, después de este pequeño parón para vender vamos a coger el barco y capaz de que nos hundamos y muramos también aquí. Nos vamos. Espero que no haya nada por aquí. No hay nada. ¿Tesoro escondido? Sí, sí, pero... ¿Qué cojones? Ese frangoso se ve grandote, ¿eh? Buena observación. ¿Y la sirena esta se ha ido? Nota, joder... Cerrarme, muy bien. Vamos a curarnos. Venga, a tu casa. Vale. Antes se ha salido como una sirena. No estoy loco. Y por aquí había algo rojo. ¡Boom! ¡One shot! El día que descubrí que podía atacar así bajo el agua, fue un descubrimiento brutal. ¡Oh! Vale. ¿Y esta esta muerta también? Joder, pedazo de bicha, ¿eh? ¡Pero sube arriba! ¿Pero mantente arriba eso? Pedazo de bicha, ¿eh? Joder. Y luego miraré a ver la armadura que me ha tocado. Ya, regresar. Vale, pues regresamos. No puedo ayudar a preguntar lo que se ha hecho, si nada. Probablemente no. Ahí hay más apestosos estos. Y si subo por ahí, ¿qué podría hacer? Ah, ¿puedo subir directo? He venido a pelarme. Ese parece muy gordo, ¿eh? Han negado. No está bien. No está bien. Cabeza afuera. ¿Eso es a esquivar? ¿Es a esquivar? Es que... La gente aquí se flipa. ¿Para qué esquivas? Vale, por aquí puedo subir. Se ha querido a robar un barco. Prácticamente hundirlo. Vale. Vale. Mucha cabrita. Vos carrera a una cabrita y le gano. Increíble. Increíble. De... Guerrera Brockbar. Hostia puta, que grito tú. Bueno. ¿Y yo? No. Ya. Vamos. Que no he robado nada. Que he robado. No hagáis como yo, por favor Deja de... Lo que no sé es fijar Ver acá ¿Qué me...? ¿Me puedo encontrar cualquier cosa por aquí ahora, eh? Vale, ya está. Todos amigos. Esto es como en el GTA. Es que joder, me dejan ahí objetos interesantes. ¿Y qué voy a hacer yo? No es mi culpa. Vale. Ahora palma oeste cuando se grita o sea. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a matar. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? No, no lo haces. No lo haces. Lo haces. Lo haces. No lo haces. Es lo que haces. Estaban nervios. Una voz dijo, ¡Eres malvado! No te ayudaste a Aki, y ahora has failedado a salir para pedirle a su perdonación. Ponle a tu ojo, supe, y regrette el malo que has traído. ¿Cuándo los dios hablaban con ti? ¿Pero después de que me quedé? Próximo después. Llegué por mí, así que me quedé. Está loco. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Ahí es donde he visto a el... No sé cómo llamarlo. Otros teléfonos, ¿verdad? Cerys, tenemos que hablar, se acabó lo que es. Hostia, la sombra. Es el viejo ese. Mira la sombra, mira la sombra. El demonio, está ahí, el demonio. Es un heim. Hostia. Bien, ¿y cómo se solucionó? Le echamos un poco de sal. Está el método de grupos. Pues sí, ha dormido si te esperas. No, no, no. Pero bueno. Hostia, vamos a hacer como que hemos matado a Guerra. Para que coja la... No, 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 no. Vamos a hacerlo. No sé a nadie que lo ha tirado. Tal vez no hubiera pensado un tráfico que fuera suficiente. Sé que eres desesperado. Y ahora, ¿qué tengo que elegir? No, no. 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 Los Heim, estos de cabrones. Pues sí. Pues que es difícil, me engañará el bicho, seguro. O sea que hay que hacer sentir a alguien culpable, de verdad. El Heim, se fortalece su desgracia y se alimenta. Significa, si el nuevo host no se siente verdad, el Heim va a sentir eso. Sí. Entonces, pero esto funciona. Si la dos de nosotros tienen una idea, no podemos decir nada sobre esto. Exactamente. Ambos métodos parecen riesgos, pero yo todavía creo que deberíamos intentar el truco. No sé de que estoy convencida. Por favor, no me digas que tienes que consultar a Yennefer sobre estas cosas. Si nos falta pensar en cualquier cosa, siempre podemos intentar intentar el camino del Hijo. Hombre, es que el de los brujos me parece, a ver. Vamos. Vamos. Nivel 20 ya. Vamos, vamos. Pero vamos. Ahora, sí que me tengo que gastar un punto de aquí, para poder usarlo aquí. No sé cuál puede ser interesante. Los billetes me da igual. No sé. No sé... No sé estas. No sé qué estoy en teniendo. Hebrado. Que se aumente. ¿Y esto cómo se mejoraba? Ah, tenía que ir alquimio. Mutaje en azul mayor. Y creo que los otros no puedo cambiarlos, o sea que nada. Vale, pues nada, vamos para adentro. A ver si total lo he visto antes, o sea... Lo que yo pensaba, del continente. Ah, bueno, tendré que entrar en nuestra habitación. Hostia, ¿y esto? Esa es Citi, supongo. No, la está dejando... Se pone farruco el tío, ¿eh? Como un palo. Alguien puede romper su pierna, o su cueca. Pero no vamos a hallar nosotros. Tía, está guapo el gime este, ¿eh? Curioso. Cabrón intentando engañar ahí. Corre, corre, que ha gritado esta. ¡Darrolls! ¡Vamos! ¡Para que haya una idea! ¡Hasta con algo! ¡Sí! ¡Tengo un plan! ¡Esto que podría funcionar! ¿Puedo obtener detalles? ¡Tienes que esperar por mí aquí! ¡No me voy a pasar! ¡Ah! ¿Algo más? ¡Aquí de ti! ¡No puedes saber los detalles! ¡No! ¡No más! ¡Tienes que confiarme! ¡Vamos a confiar! ¡Dale! ¡Es que, dale! ¿Qué va a pasar si no? ¿Hay que sí? ¿Hay que sí? Vale, pues me pondré un foguito. ¡Está ahí! ¡Está corriendo a la antigua casa! ¡Grabbele! ¡Atrájelo! ¡Tienes que ponerlo en el horno! ¡Etrájame! ¡Atrájela no a la antigua casa! ¡Déjame el bebé! ¡En el horno! ¡Lo ponlo en el horno! ¡Al horno! ¡Al horno! ¡Atrájame el bebé! ¡Al horno! ¡Al horno! ¡¿Qué van estos?! ¡¿Qué no me mordáis ahora?! ¡Que estoy peleando! ¡Pathetic! ¡Pathetic! ¡Pobres tíos! ¡Qué joder! Están haciendo... ¡Para unos que no están haciendo el mal ahí! ¡Oh! ¡Mola eh! ¡Mola el bicho! ¡Que mola! Has venido, ¿eh? ¡Guay! ¡Mira, mira, mira! Está guapo el bicho, ¿eh? ¡El truco del almendruco! ¡Aki! ¡Aki! ¡La llamó Aki! ¡Y de esta aquí! ¡Venga! ¡Tenga salido! Bueno, ahora sí, ha matado a tres guardias. ¡Tienes truco! ¡Tienes que ir! ¡No voy a enfrentarme a él! ¡Abajo! ¿Ya? Yo quería darle un par de hostias. ¡Vamos! ¡Que se está muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Mi cabeza volviendo. ¡Vengo volviendo en un balón! ¡Cero, te dije que fue terminado! ¡Eso es solo la llave! ¡La llave se vuelve al normal! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lidera tu pueblo, amigo. Pues el ojo te has arrancado. De nada, amigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Creo que voy a ir a ayudar a tu hermano. Qué cabrón es. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Parece una chica. Adiós, Ceris. Pues aquí ha terminado la misión. Ahora voy a mirar. Mira el armiño que feo es el cabrón. No está mal esperado. Me esperaba un druida más guapo. ¿Qué personaje? Quería ver... 150 de peso. Pues nada, aquí lo vamos a dejar por ahora y lo siguiente ya será buscar a la hermana de Ceris para ayudarle con el gigante de un Vic. Que eso ya mola este. Me ha molado mucho el bicho. Estaba guay. Era muy curioso cómo funcionaba. Pero tenía un problema. Y es que luego no hemos podido pelar con él. Y se ha escapado. Entonces me perdí un poco. Pero bueno, aquí acaba nuestra ayuda a Odalric y a Ceris. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta atrás.